Me vuelva a levantar, quieren que pise la calle y que ya no vuelva a cantar Porque a la que me está un pie, ya no habrá chance pa' arreglar No sé de lo que viene, pero escojo que se va Aquí si te duermes, te mueres, ya no hay marcha a radio Siembrando con los mismos, por eso es que sigo fuerte Mamame el bicho, si crees que lo mío fue suerte Escalando siempre, pero sin suga, aquí nadie va a caerse En mi barco nadie se ahoga, solo son por los que somos Y sin exageración, sería más de diez minutos si hablan todo en una canción Real, leal, de mí tú hablan igual En mis caseríos entro y llegó mal Eso ustedes que lo que les gusta es aparentar Los míos se mueren por mí, yo muero por ellos igual Me quieren ver mal, pero no me voy a dejar Mi corazón es de un guerrero Así son las reglas que luego Y el que la ropa va a pagar Me quieren ver mal, pero no me voy a dejar Mi corazón es de un guerrero Así son las reglas de nuevo Y el que la rompa va a pagar Vamos aquí practicando aquí Bájalo más bendito, bajalo muy bien Y mira a ver si hay una que no Alguna que te venga a la mente Otra más Que estemos aquí, que no hayamos puesto Saludos Corillo Estamos cuadrando el Rondown para Chile La semana que viene Vamos allá cuadrando Ya tenía como veintipico, treinta canciones Ahora estamos bajándolas Porque tú sabes, no podemos tirarlas todas ahí juntas Tú sabes Son demasiados Como treinta es mucho ¿Me entiendes? Como treinta Muchísimo Con la monta Entonces hay que tener como Por lo menos como que Como que Veinte Veinti algo Hay que ser más Así, verdad ¿Como cuál? No, yo la he tocado con Darky La monta ¿Cuál, cuál? Déjate llevar Déjate llevar Baby, di que sí Chécate si la tienes ahí Chécate, chécate si la tienes Esa es, esa es Claro, no tenemos que cantarla completa ¿Me entiendes? La podemos cantar Una parte ¿Cómo? Ya está dictada Ahora mismo ya está dictada Baby Déjate llevar Baby, di que sí Sabes que eres mía Desde que te voy En realidad, en realidad Tengo como treinta canciones Vaya, cojillo Esa está, cabrón Verdad, porque Tú sabes Cabrón Cabrón El de Baby Rata El pana aportó Cien pesos A que tú estabas En chancleta, cabrón ¿Qué, qué, 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 qué? Eri, Eri, Blue Sky El panita El de Baby Rata Eri, Eri Mira, canta, cabrón Mira, Eri Está diciendo Que esto está Una pata Que esto está Una pata Cabrón, ganaste Sí, como que no tanto remix Ok, no tanto remix Como que no tanto remix Las mías Las mías Tú dices Las mías Las mías Las mías Nacho, es que papi Son un montón de canciones Saludos a ti Saludos a él y papi Gracias, gracias Estamos aquí ensayando Saludos a Jason Saludos a todo el corrido Estamos aquí Escogiendo las mejores Para ese show Nadie sabe los deseos que tenemos Prendemos y luego lo hacemos Si te gusta después volvemos Por eso cuando nos miramos Entendemos Que solo por los Me puedo poner aquí Para que tengan como un preview Aquí detrás Luego lo hacemos Si te gusta después volvemos Los quiero mucho Los quiero mucho Mi gente Gracias por estar siempre ahí Para mí Este mes viene el día más nuevo Ya vamos a empezar Estamos ahí trabajando Para que este mes Venga el temita nuevo ¿Este va? Sí, el 15 de este mes Este, este va Ah, ah Decía Seba Este Díganme ustedes Si se va ¿Cuánto vale? Si uno está cansada Dale, vale A la magia A la magia A los que creen en el amor Por siempre A los que aún dibujan Esos corazones Con un te amo adentro El mayor Al lado de los nombres Esos corazones Se la dedico A los que aún no se mueven Que es un tono mayor Pero no se mueve Mucho por no morirse Sonos A esos le dedico El coro Dime cuánto cuesta tu amor Dime cuánto vale amarse tanto Ay, parece un salsero aquí parado Dime cuánto me consigo Esos amores que duran tanto Dime cuánto cuesta tu amor Dime cuánto vale amarse tanto Dime tú Donde yo me consigo Esos amores que duran tanto Que se ven bien Que se ven bien Que se ven bien Que se ven bien Es que dime cuánto vale No hablo de valores materiales El bloqueo y a mí no me sale No quiero las señales Toma muerte de esos sin iguales Ah, ya, papi Dijeron una aquí Bien buena Que no la tenía en mente Este, dijeron ahí En mente Este, nadie muere de amor Papi Con un homenazo Ah, eso sí Eso sí Sí, sí, sí Y le enamoro Yo siéndole fiel Saluda a la gente De Puerto Rico Por ahí Sin importarle Más traición No Esa también puede ser, oíte Es que esa va Yo sí Entonces Dejamos cuánto vale Ya, te lo están pidiendo aquí Una Papi Yo voy a tener que estar Para que la Para yo complacer a todo el mundo Papi Yo tengo que meterle Tres horas de concierto Para que ustedes sepan Pero no puedo hacer Tres horas de concierto Esta vez Esta vez no Pero No puedo O sea Está complicada la cosa Viste papi Viste lo que es tener Una trayectoria Mi hermanito Lo que es No pegar ahí En la modita Pendeja Y tener más de 30 50 canciones Para cantarle a tu fan Cabrón Llevo 6 años ya Que fui la primera vez Cabrón O sea Sin ganas de roncar Simplemente Papi O sea Bajando para allá Para Chile Que está lejos Guami Dímelo Boy Snow No verdad Todavía Esa no la conocen Jajaja Por ti Le enamoró Por ti Sigo No me quiero Sigo No me importa Me traicionó Ey 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 Lamentablemente Ey 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 Como viste la arena yo solo Como viste la arena yo solo Para cantar las toas Desde que te fuiste Siento un alivio en el banco Gracias a Dios porque no te vestí de blanco Te di mi mano y casi me dejaste manco Así le dijo él Y le enamoró Siéndole fiel Sin importarle Me traicionó Así le dije yo El tiempo te pasó Lamentablemente Solo un vito Nadie muere de amor Por donde caminas Si entras a una casa Termina en ruinas Malvada con papel Te autodenominas Vivo tranquilo Y ya no me muero Tecnología no te lloro Tecnología no te lloro mi gente esto es en el teatro caupolicán el próximo 7 de septiembre el próximo miércoles pero tanto el 9 así que puñeta ya lo dijiste fallas técnicas así que papi llegó a las 8 y media la noche papi normal si me quieren que estén allí para que la gente los quiero los quiero aquí una capa de la pala baby cuando la podemos cantar allí una más una más te pedirnos aquí me dijeron que te ves ya se la pusimos a mí me gusta me siento bien esa canción papi me siento bien no hay dinero por tu nada y fama pero tengo una nueva mañana y vamos a darle hoy me siento bien me han dicho parles veces la de quisiera que sacó carlito rossi me han dicho también aquí no sé siempre existirán problemas y también gente valiente siempre existirá el pasado y también lo que hay de frente y es que esta vida es una y yo no sé cuánto me quede por eso abraza a quien quieres no esperes ahora que puedes y hoy me siento bien no hay dinero por tu nada ni brega porque tiene la batería brega con esa batería ahorita así con el ruido no no así así me gusta así me gusta hoy me siento hoy diadre hay un diadre cabrón hay unas que ni las he considerado con verdad hay los versos clave siempre existirán problemas y también no hay la karma con mi buena y es que esta vida es una y yo no sé cuánto me quede por eso abraza a quien quieres y no esperes ahora que puedes y hoy me siento bien si ustedes están en la plataforma no son ustedes van a estar ahí por ah nos queda mucho machimota